Cordial saludo, el día de hoy se hablará acerca de la optimización de la distribución de instalaciones mediante el algoritmo de lobo gris y la aplicación de vellos flexibles en una empresa del sector confecciones. Esta investigación que se encuentra en proceso es a cargo del ingeniero Álvaro Junior Caicedo Rolón, director del grupo de investigaciones de productividad y competitividad, JIPIC. Asimismo por mi compañero Jesús Molina Castro y quien les habla, Jessica Juliana Rosopalma. La distribución de plantas, también conocida como distribución de instalaciones, es la organización de alimentos industriales, ya sean equipos o maquinarias, en un plano de planta, combinando espacios de almacenamiento, manejo de materiales, entre otras actividades, con la finalidad de que se cumplen los objetivos que se presentan para la organización. Existen diversos criterios para poder hallar una buena distribución de planta o una que sea óptima. Dentro de los más utilizados está el costo de manejo de materiales, también conocido como MHC. Esto se debe a que un diseño efectivo de la planta puede reducir este criterio entre un 10 y un 30%. También puede representar un 20 y un 50% del costo operativo total de la planta. El problema de distribución de instalaciones, conocido en sus siglas en inglés, Facility Layout Problem, FLP, consiste en crear una organización física de los equipos y otros recursos en un plano determinado que tengan un ancho y un alto específico. ¿Pero qué sucede con esto? El problema de distribución de instalaciones está diseñado para considerar todas las áreas de la empresa con las mismas medidas. Esto realmente no es práctico debido a que son suposiciones con poca validez, ya que la posibilidad de organizar estas ubicaciones en las instalaciones del montaje en el plano son muy bajas. De hecho, es importante tener en cuenta las instalaciones en áreas desiguales, porque estas permiten una distribución más exacta, así como tener en cuenta los requerimientos que sean necesarios para los departamentos y asimismo que exista una solución a este problema, la cual es el UAFLP o distribución de plantas con áreas desiguales. Esta pertenece a la clase NP-HAR, que es uno de los problemas más difíciles existentes hasta el momento. Es debido a esto que es necesario utilizar técnicas de optimización, entre las cuales se encuentran las metaburísticas, que brindan soluciones aceptables a problemas complejos en una cantidad de tiempo que sea razonable. Debido a esto, el objetivo de esta investigación en desarrollo es diseñar una propuesta que optimice la distribución de plantas utilizando un algoritmo de optimización como es el del lobo gris, conocido en sus siglas en inglés como G.W.O., mediante la estructura de variedades flexibles en una empresa del sector confecciones en la ciudad de Cúcuta. Para el sector confecciones, según la Cámara de Comercio del año 2023, el tejido empresarial de la ciudad de Cúcuta se compone, dentro de muchos otros, por los textiles, las confecciones y el calzado, en donde también para el año en curso, el sector textil solamente corresponde o tiene una participación del 54%, en el cual hacen parte 9.500 empresas de confección, lavandería, insumos y otros servicios complementares, los cuales están aportando a la ciudad 35.000 empleos de manera directa e indirecta. Por lo tanto, vemos su importancia y su impacto en la ciudad. Para el algoritmo del lobo gris, en el año 2021, los autores Ock Wu y Tartibu publicaron un libro en el cual exponen los algoritmos meteorísticos más utilizados, entre los cuales se encuentra el algoritmo genético, así como este, nombran muchos otros, los cuales no han sido muy utilizados, siendo estos novedosos para resolver este tipo de problemas. Para nuestro caso, lo estamos guiando hacia el algoritmo del lobo gris, que es poco convencional y por lo tanto es algo intrigante en la literatura dentro del campo de la optimización, cómo puede llevarse a cabo para desarrollar este tipo de problemas y poder resolverlos. Hola, mi nombre es Jesús y voy a continuar con el resto de la ponencia. Dentro del marco teórico encontramos el algoritmo lobo gris. Es una metadolística que se basa en el patrón de caza de los lobos grises. En la pirámide, la figura 3, encontramos la distribución de su jerarquía, compuesta por cuatro niveles. En la punta de la pirámide encontramos los lobos alfa, básicamente son la mejor solución y son los encargados de dar las órdenes. Como segundo nivel le encontramos los lobos tipo beta, son los encargados de dar órdenes a los lobos de más abajo y seguir las órdenes del lobo alfa. Luego tenemos los lobos beta, que son los encargados de detective y de vigía. Y por último, en la base de la pirámide tenemos los lobos de tipo omega, son los encargados del acarreo de los cachorros, las peleas y la caza. El algoritmo de lobo gris me va a arrojar una solución y yo debo pasar esa solución a un plano de planta. Para eso se utiliza la estructura de bahía flexibles. En la figura 5 tenemos dos tipos de cromosomas. El primero representa la permutación de los departamentos, mientras que el segundo cromosoma representa los quiebres de bahía. Esto se expresa de la siguiente manera. Los quiebres de bahía pueden tener dos valores, un 0 o un 1. Siempre que haya un 1 hacemos un quiebre de bahía. En la permutación de departamentos encontramos seis departamentos ordenados del 1 al 6 respectivamente. Y eso se transforma en un plano a través de la siguiente manera. En este caso tenemos tres quiebres de bahía debido a que tenemos tres 1s. En donde cada vía se componen los departamentos. 1, en este caso tenemos un 0, por lo tanto no hacemos ningún quiebre. El departamento número 2 aquí tenemos un 1, por lo tanto hacemos el primer quiebre de bahía. Entonces la bahía número 1 me quedaría con los departamentos número 1 y número 2 respectivamente. En la segunda bahía tenemos los departamentos 3 debido a que no hay 0, 4 debido a que no hay 0 y por último el 5, aquí se cierra la bahía debido a que tenemos un número 1. La bahía 2 quedaría 3, 4 y 5. Y por último tenemos la bahía 6. Es de esta manera en la cual se codifica y decodifica la solución. Luego pasamos a definir qué es el UAFLP o la distribución de planta con áreas desiguales. Básicamente consiste en ubicar en un plano de planta una serie de departamentos tomando en cuenta diferentes aspectos como lo son los requisitos de su área, es decir, las dimensiones ancho y largo y la orientación asociadas a cada tipo de departamento. Es importante en el UAFLP definir el costo de manejo de materiales. Básicamente es una medida basada en la distancia y se define en la figura 6 a través de la fórmula presentada en pantalla. Básicamente consiste en multiplicar tres parámetros que son el costo unitario, que es el costo de mover una unidad del departamento A al departamento B, el flujo de materiales que son los materiales que pasan de un departamento a otro por la distancia que hay entre cada uno de los departamentos. Ese es el costo de manejo de materiales. La metodología usada para realizar la presente investigación consistió de seis pasos que son los siguientes. Como primero se recolectó la información de la empresa, para eso se visitó la misma en la cual se tomaron medidas de la planta y los departamentos y se creó con eso el plano actual, el diagrama de flujo de proceso y se escucharon las necesidades que tenía la empresa. Luego se pasó con la adaptación del algoritmo. El algoritmo de lobo gris está diseñado para resolver problemas de tipo continuo. Sin embargo, la distribución de plantas con áreas desiguales es un problema de tipo discreto. Por lo tanto, se debió hacer dicha adaptación. En este paso se demoró alrededor de dos a tres meses en revisión de literatura que nos permitiera encontrar la manera de cómo hacer dicha adaptación. Luego se pasó a la creación del código. Para eso se utilizó el lenguaje de programación Python. Una vez construido el código, se validó que efectivamente corriera y arrojara resultados. ¿Qué pasa? Esos resultados no son óptimos. Por lo tanto, entramos a la parametrización. La parametrización es básicamente balear instancias de la literatura, modificar los parámetros que presenta el algoritmo encontrando las mejores soluciones posibles. Y por último, una vez parametrizado el código con los distintos valores que puede tomar el algoritmo, se procedió a utilizar el código en la dicha empresa. La empresa Casio Estudio se encuentra ubicada en la ciudad de Cúcuta. Es una empresa de confección de jeans, en donde el producto elegido fue el jean clásico. La empresa a su vez realiza las operaciones en un domicilio con dos pisos y tiene unas dimensiones de 37 metros de largo y 9 metros de ancho. Los departamentos actuales que presenta la empresa son ocho, los cuales son cerrado, costura, fileteado, empretinado, terminación, bodega de hilos, el área de higiene y administración. Departamentos como corte y recepción de materia prima no fueron contemplados debido a que se encuentran en otro piso. Y esto no permite resolver la distribución de platas con áreas desiguales debido a que se debe concentrar todo en un solo piso. A continuación presentamos un ejemplo de un diagrama de recorrido. El material, o el jean, se recorre de la siguiente manera. Empieza encerrado, luego de cerrado pasa al área de costura, luego de costura pasa fileteado, pasando después por empretinado y por último por terminación. Actualmente, antes de ejecutar el algoritmo de lobo gris y obtener los resultados, se presentaba un costo de manejo de materiales de más de 2 millones, específicamente 2.218.000. Luego de aplicar, ¿qué fue el siguiente? En las cuales se crearon dos nuevos departamentos, como lo son el departamento de almacenamiento y por último el departamento de descanso. Pasando un diagrama de recorridos, encontramos el siguiente ejemplo. El material ingresa al área de cerrado, luego de cerrado pasa a costura, luego de costura pasa a fileteado, de fileteado pasamos a empretinado, de empretinado pasamos a terminación y por último pasamos al nuevo área, que es el área de producto del proceso. Con este nuevo plano de planta, se reducen las distancias que debe tener el material en cada proceso. Una vez analizados los resultados, se encontró que se logró disminuir un costo de manejo de materiales de 2 millones a 36.910.43. Por lo tanto, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Se logró evidenciar que el algoritmo de lobo gris se puede usar para resolver problemas de tipo distribución de plantas con áreas desiguales y presenta una valiosa optimización como lo acabamos de ver. Se logró optimizar la distribución de plantas debido a que la función fitness pasó de valer 2 millones a solamente 36 mil, casi 40 mil. Y por último, se logró concluir que la distribución propuesta asegura el espacio suficiente para las máquinas y el personal, disminuyendo la distancia y asegurando el correcto funcionamiento del proceso.